. . ¿Qué no te gusta del fútbol? TÚ NACISTE DE PARA MUCHOS UN ACCIDENTE DEL Fútbol. NACISTE FUTBOLÍSTICAMENTE GRACIAS A UN ACCIDENTE. YO LO HABLABA CUANDO PASA LA REGLA DEL 18, QUE YO DECÍA A VER, PASAMOS DE JUGAR DE UNA REGLA DE JÓVENES DE 2011, CUANDO YO DEBUTÉ, QUE ME AYUDÓ A DEBUTAR. CLARO. QUE OBLIGÓ A DEBUTAR. OBLIGÓ A MUCHOS ENTRENADORES A DEBUTAR JUGADORES QUE HOY EN DÍA SON CONSOLIDADOS EN EL Fútbol MEXICANO Y MUCHOS SABEMOS EN LA SELECCIÓN QUE ESTAMOS EVOLUCIONANDO O ESTAMOS YENDO PARA ATRÁS. SON COSAS QUE NO ENTIENDO. ¿Qué OTRA COSA NO TE GUSTA? EL PACTO DE CABALLEROS. NO ME GUSTA PARA NADA. NO ME GUSTA PARA NADA. Y APARTE ESE FAMOSO PACTO DE VER, LO QUE MÁS ME FRUSTRA ES QUE EN TEORÍA ES SECRETO, PORQUE NO HAY NADA FIRMADO, NO HAY NADA TAL, TODO CHANCULLO. PERO NO SE PUEDE EVITAR. ESTÁ SATADO DE MANOS Y PIES. Y ESO ME FRUSTRA MUCHÍSIMO Y ME DA MUCHO CORAJE QUE LE CORTEN LOS PIES, EN ESTE CASO A LOS FUTBOLISTAS, A MUCHOS FUTBOLISTAS, PORQUE NO TIENEN LA POSILIDAD DE MOVERSE LIBREMENTE COMO ES EN EL FÚTBOL Y EN EL MUNDO. ES QUE NO ES ALGO QUE NO PASA. EN EL FÚTBOL, EN EL MUNDO, EN EUROPA, GRACIAS DE DIOS. Y EN EL MEXICO, EN EL MUNDO, EN EL MUNDO, EN EL EN EL MUNDO, EN EL MUNDO, EN EL DEPORTIVO, EN EL MUNDO, EN EL DEPORTIVO Y TUVE LA LIBERTAD DE IRME A FICHAR CON EL VALENCIA SIN PROBLEMA. COMO TIENE QUE SER. Y PORQUE EN MEXICO NO. DESPUES HAY MUCHAS COSAS MUY TURBIA DENTRO DE LA DIRECTIVA MEXICANA, CUANTOS JUGADORES FICHAN QUE NI SE ENTERAN, DE REPENTE YA ESTÁN EN OTRO EQUIPO Y NI LES AVISAN. TANTAS COSAS, EL DRAFT, QUE ES UNA, PARA MI UNA, NO QUIERO DICIAR UNA PALABRA TAN FUERTE, PERO. AL FINAL ES. ES UNA PORQUERÍA. ¿POR QUÉ EN EL CASI HAN JUNTADO LOS LÍDERES Y HAN DICHO HASTA AQUÍ? NO MÁS, FALTA DE COMUNICACIÓN, Y YO LE DECÍA, MIRA, ALGO ES MUY FÁCIL, TÚ COMO COMENCIÓN DEL JUGADOR, VE A TODOS LOS EQUIPOS, HABLAMOS PERJUDICADOS, LA VERDAD, NO TRABAJO DAR ESE PASO. VA A HABER, HACEMOS ESTO SÍ O NO. NO, PUES QUE SÍ, TÚ DILES QUE ESTÁBAMOS RAFA Y YO, DILES QUE RAPA Y YO, QUE SOMOS CAPITÁN DE SELECCIÓN, QUE LA SELECCIÓN O LOS JUGADORES QUE PERTENEMOS A LA SELECCIÓN Y QUE ESTAMOS EN EUROPA, VAMOS AL FRENTE. SOMOS LOS MENOS PERJUDICADOS, LA VERDAD, SOMOS, NO TENEMOS NADA QUE PERDER, Y ES EL PROBLEMA, QUE LOS QUE SÍ TIENEN QUE PERDER, PUES, ES CUESTA MÁS EL TRABAJO DAR ESE PASO. VA A HABER DAÑOS COLATERALES Y VA A HABER MUCHOS QUE LES VA A PERJUDICAR Y VA A HABER MUCHOS QUE LOS VAN A CONGELAR Y VA A HABER, PORQUE ASÍ ES EL DIRECTIVO MEXICANO. TENEMOS QUE LOS JUGADORES QUE LOS JUGADORES QUE NO QUERÍAN USAR EL UNIFORME EN LA CONCENTRACIÓN, CIERTO O FALSO? ESOS SON TONTERÍAS. SON TONTERÍAS. YO PORQUE TE PREGUNTO CUÁL ES EL FONDO, O SEA, CUÁLES SON LAS COSAS QUE VERDADERAMENTE TENDIAMOS QUE CAMBIAR? NO, DENTRO DE LOS JUGADORES O DE LO QUE QUEREMOS CAMBIAR LOS JUGADORES, ES MÁS BIEN EL RESPETO AL JUGADOR, NO ES UNA ROPA, ESTÁS DENTRO DE LA SELECCIÓN, ESTÁS DENTRO DE LA DISCIPLINA, LO TIENES QUE USAR Y TODOS LO USAMOS, SINO QUE HAY MUCHAS COSAS EXTERNAS QUE ENSUCIAN, QUE NO AYUDAN, Y QUE NO SÉ CON QUÉ OBJETIVO LO HAGAN PERO PASA, Y REPITO, LOS JUGADORES LO ÚNICO QUE PRETENDEMOS O QUEREMOS O QUE HEMOS PEDIDO DENTRO DE LA SELECCIÓN ES UN PRATO JUSTO AL JUGADOR. ESTÁS HABLANDO DE LOS PREMIOS? NO, PREMIOS DE DINERO, DE MUCHAS COSAS O DE OPINIONES, DE CANCHAS, DE ESTO, DEL OTRO, SABES? YO LO DECÍA EN UNA REUNIÓN QUE PASÓ HACE POCO, ERA UN TEMA DE PREMIOS, QUE ANTES NO SE DABA ESO, Y QUE ANTES ESTÁ AÍ, PERO ES QUE ANTES TÚ NO TENÍAS LA SOLVENCIA QUE TIENES AHORA, Y VAS DANDO CUENTA, Y NOSOTROS SEGUIMOS IGUAL, 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 Y ASÍ CON ESO Y CON TODOS LOS PREMIOS DE HACE 10 AÑOS, TE ESTOY HABLANDO, A NIVEL LOGÍSTICA, HEMOS PEDIDO QUE A LO MEJOR HAYA UN FICIO MÁS, PORQUE SOLO ESTÁ PESAÑA, Y HAY VECES QUE EN LA NOCHE NECESITA ATENDER A SEIS JUGADORES, SOLO UNA, Y TE VAS A DORMIR A LA UNA EN LA MAÑANA, PORQUE ES CADA UNA HORA CON CADA UNO, O MEDIA HORA CON TRATAMIENTO PARA AYUDARLE, TAL. COSAS DE LOGÍSTICA, QUE ES, VA ESTAR MEJOR LA SELECCIÓN EN SENTIDO Y NO ESTAMOS PIRIENDO COSAS LOCAS. PORQUE HABER TRABAJADO BIEN EL PERSONAJE DEL CHEMA DIO PARA HACER UNA HISTORIA ALTERNA TAN LLENA DE COSAS, LA LOCACIÓN, O SEA BROTHER, SI EL SEÑOR DE LOS CIELOS ESTÁ POR TODAS PARTE,